Esto es Entre Estudiantes, entrevistas, información, experiencias y mucho más. Hola con todos, sean hoy bienvenidos a un nuevo podcast universitario. El día de hoy los estaremos acompañando, mi persona que es Karen Cuentas y Oscar David. Hoy tenemos a grandes invitados, ¿cómo son? Mi nombre es Rivaldo, un gusto con todos. Mi nombre es Yajaira, un gusto también con todos. Bueno, mi nombre es Melisa, de igual forma un gusto con todo el público. Sean bienvenidos chicos, el día de hoy nos están acompañando Rivaldo, Yajaira y Melisa a este nuevo podcast. El tema del día de hoy es... Por el día del estudiante y también el día de la juventud y la primavera. Vamos a comenzar con una pregunta fundamental para conocer un poco a los chicos, ¿no? Bien, queremos saber chicos, queremos saber cuál es la carrera que están estudiando, en qué semestre están y qué es lo que más les gusta de su carrera. Bueno, para empezar, ¿no? Gracias, más bien agradecer a todos por habernos invitado a este podcast, perdón. Y pues primero que nada, yo vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Me encuentro en el noveno semestre y pues lo que más me gusta de mi carrera creo que es agarrar una cámara y ponerme a filmar todo lo que yo vea, ¿no? Es lo que más me fascina, ¿no? Es un mundo muy amplio y como, bueno, muchos sabrán, aplica varias ramas, ¿no? Tú te puedes meter en cualquier tipo de rama y normal, ¿no? Eres muy bienvenido en la rama de la carrera de Comunicación. Bueno, primero también agradecer por la invitación y mi nombre nuevamente es Yajaira Mosheleine. Yo soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana. Actualmente estoy en el octavo semestre y lo que más me gusta de mi carrera es interactuar con las personas, en este caso con los pacientes y compartir con ellos sobre todo. Bueno, siguiendo, yo soy Melisa y la carrera en la que estoy estudiando es Ingeniería Económica. Algo que más me gusta de esta carrera es conocer más sobre los proyectos, cómo puedo mejorar o mejorar en el ámbito de un pueblo o algo parecido. Genial, chicos. Como nos hemos dado cuenta, Karen, tenemos tres chicas de diferentes áreas, de sociales, de biomédicas y de ingenierías, ¿no? Cada uno con sus experiencias. Comenzamos contigo, Yajaira. Cuéntanos, ¿cómo describes la vida universitaria en una palabra y por qué? Bueno, la palabra con la que voy a describirla en esta ocasión sería efímero. Sabemos que efímero es algo fugaz, algo pasajero. Y probablemente cuando comenzamos nuestra carrera universitaria pensamos que tenemos un gran camino por recorrer. Pero no es más que la suma de pequeños momentos que también son pasajeros y que de hecho son muy valiosos. Entonces, si bien es cierto, es algo momentáneo, pero es algo hermoso. Entonces, esa es la palabra con la que yo la describiría. Muy interesante, Melisa. A mí me gustaría saber, Rivaldo, para ti, ¿qué es la universidad en una palabra? ¿O cómo describes la vida universitaria en una sola palabra y por qué? Creo que para la universidad hay diferentes tipos de definiciones para esta palabra, ¿no? Pero la que más creo que se va de acuerdo a mi parecer es que la vida es, bueno, la universidad es loca, loca o alocado, algo así se podría decir. ¿Por qué? Se preguntará. En sí es porque cuando tú estudias cualquier tipo de carrera, estudias, estudias hasta que te vuelves, digamos, loco o también te diviertes. Entonces, es algo, ¿no? Que te puedes estresar, que también te puedes divertir con amigos. Puedes hacer un montón de cosas en la universidad que es muy amplia. Entonces, sin embargo, siempre hay esos, ¿no? Entre esos, mi palabra es estresante, divertido, seguir con tus amigos o otras cosas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para mí siempre la vida, bueno, la universidad, la vida en la universidad va a ser algo loco, ¿no? Wow, como la canción lo dice, estar en la universidad es una cosa de locos. Cuéntanos, Melisa, tu experiencia. Bueno, yo la universidad la defino como un reto, ya que sabemos que cuando uno ingresa es como que al principio, claro, te vas adecuando. Esto es, no es tan sencillo adecuarse a un nuevo ambiente, a nuevas personas, nuevas experiencias. Bueno, a comparación del colegio, la universidad tiene como que un cambio drástico, ya sea en el horario, en la exigencia, en los trabajos, exámenes, ingenieros y muchas más cosas. Pero al final de cuentas, terminas acostumbrándote a ese estilo de vida y, pues, aparte de ello, uno se está formando para ser una persona exitosa, ¿no? Con un buen trabajo y ello, lo cual va a requerir bastante de un gran esfuerzo. Es muy cierto todo lo que nos dices, Melisa. Pasemos a un segundo tema, un segundo apartado para este podcast. Me gustaría saber, o creo que a todos nos gustaría saber, chicos, cuál fue la experiencia que más los ha marcado en la universidad. Podemos comenzar contigo, Yahaira. Bueno, la experiencia que más me marcó dolorosamente fue cuando desaprobé un curso que era de carrera, se puede decir. Entonces, estos cursos se abren de manera anual y tal vez por la edad que tenía no lo entendí como tal o no asumí la situación así, la seriedad de la misma, ¿no? Entonces, ya cuando entré en contexto de que realmente me iba a quitar un año o, bueno, como consecuencia, pues, entendí que no era cosa de juego, ¿no? De que debía tomarme las cosas más en serio, de que debía enfocarme más o de que lo que hacía tal vez no era suficiente, de que estaba cometiendo ciertas cuestiones ahí mal. Entonces, fue una situación que me marcó también porque me ayudó a madurar como estudiante, me ayudó a madurar emocionalmente y a poder aprender a enfocarme en lo que realmente es importante, midiendo esas prioridades, ¿no? Guau, esas experiencias creo que lo hemos pasado muchos estudiantes y sí, te ayuda a madurar bastante, te das cuenta de muchas cosas. Rivaldo, ¿y tú cuál fue la experiencia que te marcó aquí en la universidad? Tú que eres joven. Creo que la experiencia que más me marcó en la vida universitaria y sobre todo en mi carrera fue conocer a mis ídolos. En este caso creo que es César, perdón, César siempre confunda a Henry Vallejo con César Vallejo, pero Henry Vallejo y también sería Oscar Catacora, dos grandes productores de obras maestras, ¿no? Como ya son El Misterio del Cariciri, también tenemos lo que sería la última película que ha sido nominada a un Oscar, ¿no? Un Oscar que era Manco Capa y de Oscar Catacora lo que era Guiña y Pacha, ¿no? Que ha sido un éxito rotundo en lo que era Netflix. Entonces conocer a estas personas, déjenme decirles que es algo asombroso, maravilloso, porque cuando las conoces te abren un mundo muy grande, ¿no? Dices, esas personas son maravillosas y han hecho, quizás ahorita están en un punto alto de tu carrera, ¿no? Entonces dicen que tienen más reconocimiento, entonces da un gusto, un ambiente muy favorable y te hace darte cuenta de muchas cosas. Que tú todavía eres muy pequeño y todavía tienes muchas cosas por aprender. Entonces, a mí fue lo que más me marcó, fue conocer a estos grandes ídolos míos, a Oscar Catacora que en paz descanse también. Fue maravilloso, entonces eso fue lo que más me marcó, me ayudó a motivarme mucho más. Comparto tu experiencia, Rivaldo. Creo que juntos también hemos podido, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocer a Oscar Catacora en una sesión de clases que tuvimos en pandemia, ¿no? Comparto esa emoción y realmente no sé si es adecuado, pero quiero mencionar el gran dolor que creo que causó a todas las personas que pudimos conocer a tan grande personaje. Y también resaltar que la universidad, y no solo la universidad, nuestros docentes nos dan, nos abren las puertas para conocer a este tipo de personajes, personas que realmente son de nuestra admiración. Como es Oscar Catacora y los otros personajes que también mencionaste, ¿no? Estos son en cuanto tal vez a comunicaciones que nosotros conocemos. En el caso también de las otras facultades y de las otras áreas, de igual manera, ¿no? Creo que este sentimiento es compartido, ¿verdad? Bueno, a mi persona, Melisa, algo que le marcó realmente fue el conocer a gente más allá de solo mi ciudad, solo mi región. Como sabemos, la Universidad Nacional de Alto Plano es una universidad nacional. Y pues de aquí es donde parten, que llegan gente, bueno, estudiantes de distintos lugares. E incluso pueden llegar estudiantes de otros países. Y es como que tú conoces nuevas experiencias, nuevas culturas, nuevas costumbres. Y aparte de ello, puedes denotar en ellos que tienen un bonito corazón. Te abren, te comparten muchas cosas y es algo muy bonito, la verdad. Guau, claro que sí. Venimos de muchos distritos, de distintas provincias e incluso desde distintos departamentos de aquí del Perú y de otros países en sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la frase o mensaje que escuchaste en la vida universitaria que te cambió? ¿Qué te cambió? ¿Qué dijo? Escuchaste esta frase y cambiaste rotundamente tu ritmo, ¿no? Bueno, acorde también o en concatenación con la pregunta anterior, la frase que tal vez es muy sencilla o la hemos escuchado mucho, pero a mí sí me sirvió bastante, es la del que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces el querer estar en muchas cosas o el querer hacer muchas actividades a la vez, hace que al final como resultado, pues no logremos nada de lo que teníamos propuesto. Y tal vez ese ha sido uno de los defectos que tenía anteriormente y que poco a poco, obviamente no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero que poco a poco se va trabajando, ¿no? Entonces esa frase que me la dijo una persona que de hecho había conocido así muy rápidamente, pero que me cambió bastante la forma de pensar y creo que todos deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Sé que queremos hacer muchas cosas, somos jóvenes, queremos experimentar, pero también tenemos que ver las limitaciones que tenemos. En cuanto a la pregunta, ¿no? En sí me la han enseñado muchas personas y no solo personas, sino también han habido, se podría decir, programas televisivos o tal vez series animadas, entre otras cosas, que siempre te muestran ese mensaje, ¿no? De que es seguir y no rendirte. Nunca te rindas. Es la frase que yo creo que más va conmigo, porque si te rindes, caes, pero si caes tienes que levantarte, entonces hay que ir levantándote. Entonces tú sigues y cuando sigues vas creciendo, vas creciendo, vas aumentando tu nivel. Bueno, nivel yo lo llamo en este caso, pero vas aumentando tu nivel y, bueno, te vas reforzando, ¿no? Vas conociendo más conocimientos, más conocimientos y es algo bueno. Por eso para mí la frase o mensaje que, bueno, he escuchado en mi vida que me cambió es nunca te rindes, porque es una frase que te da valor, motivación. Creo que a muchos les ha pasado, ¿no? Escuchar. Creo que incluso en sus tentaciones o en otras cosas, que les ha gritado tal vez el profesor o estaba mal esas cosas, siempre ha habido alguien, una persona, ¿no? En este caso yo creo que valoro más a mi mamá, porque mi mamá siempre me ha dicho, hijo, este, nunca te rindas, siempre sigue adelante, consigue más conocimientos si es que te falta. Es una de las frases, por eso yo digo. Entonces, eso. Solo decirles que nunca se rindan a todos también. Una frase tan sencilla que realmente nos deja un gran mensaje, ¿no? Melissa, yo sé que tú también nos tienes una frase muy, muy buena para todos nosotros. Sí, bueno, comenzando, bueno, debo de confesar algo, ¿no? De que yo en la universidad he sido un poco relajada. No soy la primera, sé que hay muchos así. Y, pues, tengo que comentarles que la frase que más me marcó fue la que me hizo despertar, ¿no? Fue eso de todo esfuerzo tiene su recompensa. Hay momentos en los que yo, por ejemplo, como que tenía que tomar la decisión entre si hago mi tarea o la vida es una sola, me divierto. Pero ahí está, ahí está esa frase, ahí queda perfecto. Es donde dice, no, para mí ya se le atrece un esfuerzo, pero también puedo tomar la posibilidad de divertirme, hacer otra cosa. Y como lo he dicho, ¿no? Toma ese esfuerzo, hace ese esfuerzo, enfócate en ello, da tu día en ello y créeme que eso va a tener una gran reencompensa. Eso, tú, entre más lo practicas, más se te plasma en ti. Claro, los tres nos han dado tres buenos mensajes, ¿no? A todos nosotros, claro. Esos mensajes muy importantes para nosotros, que nos ayudan a crecer como jóvenes y también académicamente. Y cuéntenos, ¿cómo se sienten ahora siendo jóvenes? ¿Han crecido académicamente? ¿Ya van a ser profesionales? ¿Y cómo van emocionalmente? Cuéntenos en esa parte. Primero, son dos cosas, ¿no? Dos aspectos. Tal vez están en relación, pero creo que cada uno va desarrollándose diferente en cada uno de ellos. Personalmente, en el aspecto académico, siento que cada vez hay mucho más todavía por aprender. Entonces, tal vez el crecimiento sí se ha dado poco, poco a poco, pero hay un montón de cosas por descubrir. Por el lado emocional, por otro lado, me siento como que ya crecí más. La verdad, tal vez es una cosa la experiencia, es otra cosa la teoría, pero en teoría estoy muy preparada para asumir bien la experiencia. Entonces, creo que emocionalmente, la verdad, estoy aprendido a tener una tranquilidad emocional que yo pienso que es muy positiva. Gracias, Yajaira. Rivaldo, ¿cómo te ha ido a ti emocionalmente y también académicamente? ¿Cómo sientes que has mejorado, evolucionado en estos ámbitos? Bueno, déjenme decirles que con la anterior pregunta que me hicieron acerca de cuándo fue que cambió mi vida, es justamente con esto lo que empieza, ¿no? De cuándo me sentí que puedo crecer académicamente y emocionalmente, ¿no? Ya creo que les he dicho que es cuando conocí a mis ídolos. Sin embargo, eso solo mejoró académicamente, ¿no? Seguir aprendiendo, como ya dijo acá la compañera. Creo que hay un conocimiento vasto y creo que ni el más erudito ha conocido todo ese conocimiento, ¿no? Nadie puede abarcar ese conocimiento. Entonces, tú te das cuenta y dices, puedo abarcar mucho más, muchas más cosas. Entonces, es algo bueno, ¿no? Crecer académicamente, decir, puedo seguir mejorando, puedo llegar a ser más grande que nunca. Ahora, emocionalmente, justamente eso, creo que no muchas personas también llegan a este punto emocional donde es algo equilibrado. Siempre hay un punto de cliebre, se puede decir, donde la persona siempre llega a destrozarse a sí misma por su propia autoestima, por decir, no puedo llegar a más o tal vez, no soy un, perdón la palabra, soy un burro o eso, ¿no? Entonces, hasta ahora nadie llega a ese punto de decir, digamos, no puedo, puedo mejorar todavía más, 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 ¿no? No han llegado todavía a ese punto, yo pienso, en mi opinión, claro, pero en cómo me siento yo emocionalmente diría que estoy en un punto medio donde se podría decir que me debato entre si hago bien las cosas o hago mal las cosas, ¿no? Es un punto bipolar, se podría decir. Bueno, eso sería mi caso. Creo que sí también, ¿no? Todo lo que estamos manifestando, no sé si soy solo yo, también nos hemos sentido identificados en algún momento, como dices, Rivaldo. Muchas veces nosotros como estudiantes, no creo que es nuestra posición, muchas veces hacemos las cosas, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Estamos en ese punto, compartimos el sentimiento, Rivaldo. No solo tú, no solo yo, creo que los cinco que estamos aquí compartimos este sentimiento. Y los demás, nuestros oyentes también han pasado estas, es lo bueno y lo malo, como que a veces siempre necesitas esa aprobación y todo eso. Y cuéntanos, Melisa, ¿cómo te fue a ti académicamente y emocionalmente en tu etapa de crecimiento? Bueno, con respecto a la pregunta, ¿cuándo siento que he cambiado académicamente? Fue en los últimos semestres, ya que es en donde más empeño le pones y muy allá, más allá de eso, es donde tú tienes que tener mayor responsabilidad, porque es ahí en donde tú mentalmente ya visualizas, ¿no? Que tú vas a tener que depender de ti misma, ya no vas a tener que depender de tus padres, no va a ser que ellos te van a tener en su casa toda la vida. Así que, bueno, respondiendo a la siguiente pregunta, emocionalmente también se podría decir que en los últimos semestres, como les comenté, es un momento en el que tú te encuentras contigo mismo, ¿no? Dices, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que quiero seguir haciendo más adelante? ¿Qué sueños voy a cumplir? Muy interesante, Melisa, lo que nos dices, ¿no? Tienes mucha razón, todos nosotros tenemos mucha razón, realmente nadie está equivocado. Así que por costo decir que alguien no tiene la razón. ¿Qué les parece si más bien ahora hablamos y pasamos más a fondo al tema que nos compete el día de la juventud, ¿no? Nosotros estamos en plena etapa de juventud y nosotros también queremos saber qué es lo que más extrañamos de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Bueno, lo que yo más extraño y creo que muchos de la niñez es que no teníamos preocupaciones, no teníamos tal vez que preocuparnos de qué voy a hacer mañana, que tengo deberes, que tengo que pagar tal cosa o tengo tales cuestiones. Empieza tal vez a entrar el aspecto de la conciencia humana, ¿no? Cuando ya somos más jóvenes, pero cuando somos niños no tenemos esos problemas, simplemente comer, jugar, dormir y ya. Entonces lo que más extraño es eso, esa vida sin preocupaciones. Claro, una tranquilidad que tenemos y que nos protege nuestros padres al cien y ahora tenemos que defendernos nosotros mismos. Y protegernos nosotros mismos también. Claro, los cambios. La juventud literal son los cambios, 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 cambios. Deberes y todo. Rivaldo, cuéntanos, ¿a ti qué es lo que más extrañas de tu niñez? Es una pregunta para recordar muchas cosas y la verdad es que extraño demasiadas cosas de la niñez, ¿no? Creo que acotando acá a la compañera podría decir que también se extraña lo que es la tranquilidad, ¿no? Estar tranquilo, divertirse, jugar, es algo maravilloso creo para un niño y es por eso que muchas personas dicen, ¿no? La sonrisa de un niño vale mil. Sin embargo, lo que yo más extraño de todo, de todo, de toda mi niñez es mirar dibujitos. ¿Cómo podría decir? Dibujitos, series animadas, lo que sea, me hacían sentir como en una fantasía. Y es por eso que también me he metido en esta carrera que es ciencia de la comunicación porque me ayuda a desarrollar mi creatividad, ¿no? He visto tantos, tantas series, tantas películas que te hacen desarrollar y te hacen pensar además de analizar todo esto, ¿no? Entonces es por eso que yo extraño ese momento, ¿no? A veces creo que con estas responsabilidades que tenemos o con las prácticas o con el trabajo, como dijo acá la compañera, que tenemos que hacer esto, 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 no puedes pensar en tiempo para ti, para pensar, para estar meditando. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer más cosas, no? Entonces creo que eso sería el entrañable. Interesante. Melisa, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué es lo que tú más extrañas? Bueno, haciendo algo diferente a los compañeros, algo que bastante extraño es pasar tiempo con mi familia. Tengo yo recuerdos de cuando era niña, a menudo salía con mi familia así de paseo, ya sean a lugares cercanos o lejanos, pero era a menudo. Ya sea que solo estaba en el colegio o escuela y ya pues me podía dar esos lujitos, ¿no? Pero hoy en día, como sabemos, en la universidad requiere de bastante responsabilidad, tiempo, esfuerzo. Y es algo que más allá de alejarte de no tener responsabilidades, te aleja un poco de la familia. Y pues eso sería lo que más extraño, la verdad. Claro que sí. Muchos extrañamos nuestra niñez. Queremos volver a ser niños para tener esa tranquilidad y esa paz que teníamos en esos momentos. Pero bueno, estamos en los cambios y necesitamos enfrentar lo que es la vida, como dicen. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Crees que la juventud es una etapa o una actitud? Teóricamente podemos decir que la juventud sí es una etapa de nuestra vida y a la cual nosotros nos enfrentamos por un desarrollo fisiológico también. Pero también podemos entenderlo como una actitud desde la perspectiva de que nosotros, desde la forma de pensar, se puede decir, ¿no? Porque algo que caracteriza a todo joven es que es alguien con sueños, extrovertido, con muchas metas, con ganas de vivir aventuras. Y a veces cuando ya somos mayores, pasamos a la etapa de la adultez, empezamos a perder todos esos ánimos y demás. Entonces pienso que también podemos tener actitud de jóvenes incluso siendo mayores. Muchas gracias, Yajaira. Ahora nos gustaría saber, Rivaldo, ¿tú qué opinas? ¿La juventud como tal es una etapa o es una actitud? Bien, yo pienso que son las dos, tanto etapa como una actitud. Etapa por ya lo mencionado de mi compañera, que se evoluciona fisiológicamente y el otro es en actitud, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la actitud? Un adulto puede seguir teniendo esta actitud o, bueno, esta esencia de niños, se podría decir. No siempre vamos a ser, se puede decir, aburridos, renegones. Y esto pasa generalmente por las responsabilidades que tenemos, ¿no? Mientras más crecemos, más responsabilidades se nos aumentan. A veces cuando somos niños también pensamos, ¿no? Ah, ya quiero ser adulto, ya quiero independizarme. Sin embargo, no sabemos que mientras más crecemos, más responsabilidades y esas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? O bueno, yo recomiendo que, básicamente un libro que he leído, que es muy bueno por si acaso, es el libro El Secreto. El secreto que nos habla, pues básicamente del positivismo, ¿no? De que tú puedes atraer buenas cosas como también puedes atraer malas cosas. Si tú tienes un aura triste, negativa, vas a atraer cosas negativas, tristes. Ahora, si tú tienes cosas positivas como, digamos, te has propuesto una meta, una meta que te has propuesto, digamos. Yo quiero alcanzar así. En mi caso, digamos, yo quiero llegar a ser como Henry Vallejo. Puedo llegar a ser Henry Vallejo. No ahora, no tan pronto se podría decir, pero sí en un futuro. Entonces, es por eso que yo recomiendo que sigan con ese positivismo, ¿no? Nunca cambien, nunca sean renegones. Por ejemplo, hoy he tenido la oportunidad de conocer a varios profesores de mi carrera que son muy alegres. Y creo que, bueno, Karen, tú también y Oscar han llegado a conocer a profesores que son muy didácticos, muy conocidos. El profesor Luigi es una, creo que es un claro ejemplo de una persona que no es aburrida. Es muy divertida cuando hace sus clases y didáctico. Y creo que hemos aprendido mucho de esas personas. Entonces, ese sería mi mensaje también en cuanto a esta pregunta, ¿no? Claro que sí. Hemos conocido a muchas personas. Yo, a lo que decías, que cuando estamos adolescentes queremos irnos de la casa. No sé. Pensamos que la juventud es que cuando siendo jóvenes todo va a ser fácil y estamos equivocados. En verdad, son los momentos en donde se nos vienen las barreras. Y, bueno, nos llenamos de estrés aquí con las clases académicas. Y, bueno, y también así poco a poco vamos formando nuestra actitud. Melissa, ¿tú qué nos tendrías que decir acerca de esta pregunta? Ah, bueno, yo pienso que la juventud es una etapa en la vida. Bueno, en pocas palabras es la mejor etapa que vas a tener en tu vida. Ya que es en donde tú más energía tienes. Donde estás más lleno de vida. Aparte de las niñas. Y también, claro, como lo comentaron, es una actitud frente a la vida. Bien, en cuanto a todo lo que nos han compartido, también yo creo que tengo un poco, un punto de vista relacionado a esto, ¿no? Que la, como concuerdo en sí, con todos ustedes, ¿no? De que la juventud, tanto como una etapa, también es una actitud. Porque como rescataba Rivaldo, ¿no? Tenemos no solo docentes. En la vida conocemos a tantas personas que son adultas, pero nos demuestran o tienen actitudes de gente juvenil, ¿no? Son alegres, joviales y nunca pierden esa chispa. Y creo que es lo que a las personas mayores tal vez les falta un poco, ¿no? Tal vez nunca perder esa chispa que tenían en su juventud. Volver a recordar, como dice, recordar es volver a vivir. Tal vez nos hace falta recordar un poco cómo éramos de jóvenes, qué es lo que nos hacía felices. Para seguir siendo felices, ¿no? Porque ser adulto no significa ser amargado o tener muchas más preocupaciones. Creo que tenemos que aprender a verle tal vez un poquito más el lado positivo a la vida, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Yajaira? Sí, me parece genial. Yo pienso que más allá de ser una etapa, mantengámoslo como una actitud también. Y también compartámoslo y a la vez contagiamos esta actitud de alegría, de emoción, de felicidad hacia las demás personas, ¿no? Y ese es el motivo también ahora, incluso el 23 de septiembre, ¿no? Celebrar esta juventud que tenemos. Claro, el 23 de septiembre no va a ser solo el día de las personas menores, yo pienso, de veintitantos años. ¿Quién sabe? 40 años también, señor. Feliz día de la juventud. ¿Por qué? Porque usted también es joven, ¿sí o no? Bien, continuemos con una pregunta relacionada a nuestras actividades que... O las actividades que realizamos que nos gustan. Tal vez puede ser el deporte, la danza o cualquier otra actividad que realizamos nosotros, aparte de nuestras actividades académicas como universitarios. Melisa. Bueno, una actividad que a mí me encanta, la verdad, es el deporte y boli. Usualmente lo practico bastante los días, los fines de semana, ¿no? Cuando uno alcanza a tener algo de tiempo. O como sabemos, en la universidad siempre hay un momento en el cual tú puedes compartir con tus compañeros, en donde se reúnen fuera de la U. Y algo que también destaco bastante, me gusta bastante un poco leer, la verdad. Leer me encanta bastante. Yo sé que muchos van a sentir identificados. Es un mundo donde te... Bueno, leer es un mundo, ¿no? Donde te lleva, te desestresa en pocas palabras. Claro que sí. Los deportes, el volei, wow. Lo jugamos cada que hay toma de local. Bueno, y cuéntanos, ya Jaira, a ti, ¿cuáles son los deportes? ¿Qué danza? ¿Cuál es tu hobby que practicas? Lo que me encanta hacer, por sobre todas las cosas, y realmente cuando estoy estresada también lo hago mucho más todavía, es dormir. A mí me encanta dormir y considero que es un buen espacio en el que puedo desestresarme. Y creo que muchos también lo hacen, ¿no? Entonces... Y bueno, también el deporte, como lo dicen, está bien. Me gusta, también soy aficionada, pero la verdad no soy muy buena en el deporte. Espero aprender en el futuro, como también danzas y demás actividades, porque todo esto, el hecho de socializar, es muy positivo, ¿no? El pertenecer a grupos también, porque te ayuda a conectar y a desestresarte. Rivaldo, ¿qué tienes para nosotros? Creo que ya lo sabes, Karen. Creo que ya muchos me conocen por este tema, pero mi mayor actividad fuera del estudio es lo que yo me dedico es a promover la cultura, a promover la cultura, pero mediante la danza, ¿no? A veces hay muchas veces que las personas no conocen lo que son las danzas en peligro de extinción, o no en este caso, creo que las danzas en peligro de extinción casi fue la llamerada, que era una danza altiplánica, que gracias a este conjunto llamado Coyabic, se ha salvado de la extinción y se estaba a punto de declarar, creo que se declaró Patrimonio Cultural de acá de Puno. Entonces, yo me dedico a eso, ¿no? Las actividades de la danza es algo muy hermoso, y yo les recomiendo, creo, a todos los que me están escuchando en este podcast, que es una actividad muy divertida, porque no solo haces deporte, además de hacer movimientos artísticos, haces deporte, puedes bajar ahí la pancita si tú quieres, claro. Es otra forma de expresión también, es muy divertido, te puedes desestresar incluso de la onda. Yo les comento, en mi experiencia de bailarín, cada vez que yo empiezo a sonar una música de banda, no puedo contenerme de la emoción, y mi cuerpo se mueve por sí solo, les voy a decir. ¿Y qué pasa? Empiezo a desestresarme, empiezo a olvidarme de todo, y solo me concentro en que yo estoy bailando y nada más. Entonces, por eso es que me gusta tanto la danza, les voy a comentar. Y, bueno, creo que este es un dato curioso de mi parte. Yo pertenecía al elenco de la universidad, al elenco de la universidad que ahora ya no está. La última directora de este elenco fue la Miss Tatiana Cruz, que era egresada de arte. Un saludo para ellos, es que me escuchan. Así que, bueno, solo a decirles eso, chicos. Todos etiqueten a Miss Tatiana. Ay, Rivaldo. ¿Y por qué no, de casualidad, no sabes por qué tal vez se ha cerrado o se ha cancelado esta actividad dentro de la universidad? Ah, claro, te comento, ¿no? La Miss Tatiana, pues, ha tenido que hacer otros proyectos que le benefician, ¿no?, a ella. Y, bueno, supongo que quién no va a velar por sus beneficios, ¿no? Es algo bueno y también te hace crecer como una persona. Entonces, la Miss Tatiana nos ha tenido que dejar por esos proyectos. Sin embargo, nos han dicho en la universidad que iba a haber otro profesor de reemplazo. Creo que iba a ser el profesor Godofredo también, que es encargado de arte. No sé si es un profesor. No me acuerdo, pero lo mencionaron, ¿no? Pero por el momento sigue cerrado y no hay noticias un poco del elenco de la universidad. Pero si es que se abre, les recomiendo también que entren, ¿no? Si les gusta viajar, porque todo lo va a poner la universidad. Les digo literal. Si quieren viajar a Lima, a cualquier ciudad, y, bueno, si hay un evento por allá, por alguna parte de la región, que haya por alguna parte de Perú, y pueden ir con la universidad, vayan, que va a ser gratis. Entonces, todos aquí hacemos un pedido desde allá. Por favor. Aperturen, ¿qué sería un grupo de danza, no? Un grupo de danza, un grupo de baile de la propia universidad. Porque, como dicen, todos necesitamos esta actividad tanto de recreación, tanto deportiva, recreacional, lectura, pero también la danza. La danza es la expresión artística. Los movimientos, en los movimientos, pienso yo, ¿no? Del ser humano. ¿Qué piensas tú, Óscar? Claro que sí. También puedes decirle a las autoridades que se renueve la danza aquí en la universidad, ya que a muchos jóvenes nos encanta bailar y queremos desestresarnos de esa manera. Y ahora, por último, un mensaje a todas las personas, a los jóvenes, que los podrían dar a los jóvenes universitarios, a los jóvenes que nos están escuchando en este podcast. A los jóvenes, pero no solo de cuerpo, también de mente. Recuerden que hemos hablado de eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, Melisa, que tú les darías a todos estos jóvenes? Bueno, el mensaje que yo les daría sería sigue tu vocación. Cuando tú postules a la universidad, no postules por el hecho de que creas que a tus padres les vas a hacer sentido orgulloso con tal carrera o que con tal carrera ganas más. No, 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 no. Como les digo, sigan su vocación. Postulen a la carrera donde más les guste, donde les nazca o también donde les gustaría desempeñarse en el ámbito laboral. Muy interesante, Melisa, el mensaje que nos das. No solo para los jóvenes. En este caso sería también para los que están postulando, ¿no? No solo a nuestra universidad, sino a diferentes universidades. También queremos saber ¿cuál es el mensaje que les darías tú, Yahaira? Bueno, el mensaje que les haría a todos los jóvenes y que también me lo daría a mí misma es que vivan la vida, pero sin exceso. La verdad, a veces confundimos la libertad con el libertinaje, ¿no? Y el hecho de que ser jóvenes se nos acaba la vida o de que, bueno, quiero tener una vida que quisiera recordar cuando sea mayor. Pero no siempre es eso y lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo lo ven mal, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros también que en un futuro vamos a desempeñarnos laboralmente, tenemos que cuidar mucho esa imagen que vamos a mostrar hacia los demás. Es por ello que, claro, es muy importante la diversión, es muy importante tal vez para desestresarse y demás, pero sin excesos, no hay necesidades, ¿no? Entonces, va eso, vive la vida, disfruta, comparte con tus amigos, como dice, vive, canta, más sueña, pero sin excesos. Claro que sí, vivir la vida, vive la vida antes que la vida te viva, dicen. Nuestra querida Susy Díaz. Ya, cuéntanos, Rivaldo, el mensaje que darías a todos los jóvenes. Uy, a ver, el mensaje que daría a todos, creo que sería que cumple sus objetivos, o sea, que cumple sus objetivos, ¿por qué? Ojo a que sean objetivos buenos, o sea, metas que se han propuesto en la vida, ese es mi mensaje, porque, básicamente, si tú te logras proponer una meta, ¿no? Un objetivo, digamos, ya, en mi caso, ya le expliqué, creo, que quiero ser como Henry Vallejo y me propongo esa meta y lo cumplo, es algo reconfortante, ¿no? Te hace sentir muy bien, hace subir tu autoestima de paso, porque tú has conseguido este logro, has logrado tú mismo y es algo muy bonito, muy lindo, la verdad, que tú sigas estos, bueno, tus metas, ¿no? Como ya les he dicho, ya les había mencionado, perdón, es algo que de verdad te reconforta, debes intentar proponerte un, se podría decir, una hoja de vida donde te propongas cualquier cosa, ¿no? ¿En qué edad, por ejemplo, puedo hacer esto? A los 21 puedo terminar mi carrera, digamos, y puedo estudiar en el 2022 otra carrera, ¿no? Entonces, ahí vamos sumando, vamos sumando y va sumando también, además de, bueno, de objetivos, va sumando logros. Entonces, yo doy ese mensaje para todos los estudiantes, tal vez, o tal vez para todos los estudiantes, tanto primaria, secundaria y universitarios, que sigan, ¿no? Con esto, con estas metas. Claro que sí cumplir cumplir nuestros objetivos. Bien, de esta manera, creo que estamos concluyendo con nuestro podcast universitario por el día, o sea, un podcast realmente especial, porque es por el día de la juventud de todos los universitarios y como dijimos, no solo de los universitarios, de todas las personas que se crean o se sientan jóvenes de cuerpo, mente y alma. De esta manera, nos vamos a despedir de todos los que nos están escuchando. Claro que sí, algo más que quieran decir, un mensaje, no sé, mandar saludos. Saludos a todos los jóvenes de hoy, de mañana y de siempre y bueno, solo de eso, saludos a mi facultad y a todas las facultades de la universidad que hemos logrado algo muy bueno, de hecho, junto a toda esta toma de un local de tres días casi y creo que es un buen hito para también históricamente, ¿no? Dentro del hecho, a veces uno tiene que manifestar y esto también es parte de la juventud como tal, el asumir una idea propia, una idea crítica ante qué es lo bueno y qué es lo malo y considero que estamos yendo por buen camino a veces es bueno así alzar la voz, decir lo que pensemos y eso está bien. Entonces, solo eso, desear también un feliz día de la juventud y de la primavera a disfrutar, pero nuevamente sin excesos, bueno, tal vez por el 23, no voy a decir, pero ahí. Entonces, solamente eso y agradecerles mucho por la invitación y felicitarles por el programa. Bueno, voy a saludar primero a todos mis compañeros que me están escuchando, bueno, a todos mis compañeros en sí, de mi semestre, creo que también a los compañeros de semestres superiores que ya se nos van este semestre. Ha sido un gusto, Oscar, que estés con nosotros presente el día de hoy. Ok, ok, no, pero sí, como ya se mencionó, quisiera dar un último mensaje a todos los que están en la universidad, ya saben, nunca se rindan chicos, siempre pueden seguir avanzando, pueden seguir creciendo, tanto en conocimientos como emocionalmente, siempre sigan así, les deseo un feliz día de la juventud y la primavera y pues nada más chicos, un gusto. Gracias Rivaldo. Melisa, un pequeño mensaje para todos los universitarios en su día. Pues bueno, como le comenté, sigan sus sueños, hagan lo que más les apasiona y como lo comentó el compañero, cumplan siempre sus objetivos. Bien, de esta manera damos concluido nuestro podcast universitario sin antes desearles un feliz día de la juventud a todos los jóvenes de cuerpo, mente y alma. Que pasen un bonito 23 de septiembre y esto fue Entre Estudiantes. Entrevistas, Información, Experiencias y mucho más.